¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like y hoy, compañeros, nos vamos a coger motos, porque nos encontramos dentro de lo que viene siendo Trials Racing y concretamente su modo demo, demostración. ¿Por qué? Porque no lo tengo comprado, ¿vale? Y porque literalmente es un juego que ya me pasé el Trial Fusions al 100% con todos los DLCs y estoy esperando a que salga un buen pack para comprármelo, pero con todas las mierdas posibles y por haber, ¿vale? Con lo cual, que no cunda el pánico, no se debería de complicar mucho el asunto Voy a ver qué tal, si ha cambiado esto respecto al título anterior y, compadre, vamos a tranquilizarnos si es que esto principalmente se está viendo bien, que es lo que me preocupa también, ¿sabes qué? No sé yo cómo va a furular el jueguito, ¿vale? Este sí, si voy, nos vamos a ir ya directamente a por una carrera más tocha, ¿de acuerdo? Si os parece bien, porque este es como una especie de entrenamiento fácil o no sé Tengo entendido que hay un modo universidad también, pero no lo tengo yo muy re que te claro el todo Si es que vámonos, que nos fuimos. Es precioso este juego, ¿eh, gente? Es maravilloso a nivel visual, a nivel jugable. Es una fórmula que ha funcionado muy bien por parte de Ubisoft y deberían de estar orgulloso de ella Vale, 49 segundos, no está mal Venga, va, quiero más, quiero más, quiero irme a otra ciudad Bro, literal, no sabía que habían metido bicicletas en este juego, tío, ¿en serio? Qué guapo, hermano En fin, luces, cámaras y acción Este es el mapita ¡Vámonos! ¡Nos vamos, que nos fuimos! A ver, no sé yo cómo va a salir esto a la primer experimento, ¿eh, gente? Con lo cual, que no cunda el pánico Vamos a intentar no quedarnos demasiado Vamos a ver si nos termina sorprendiendo esta prueba Y no descarto yo que este juego sea uno de los que me compre en brevas, tío Porque también te digo, es lo que te comento, ¿vale? El tema de estos juegos son los DLC, ¿vale? Porque lo que te dan de base está de puta madre Las cosas como son, está guapísimo Pero siempre apetece tener ese plus De que te saquen una edición en la playa ¡Oh, y vos! ¡Guapísimo, bro! ¡Qué chulo, ¿no? Pero, tremendo, está guapo, ¿eh? Con la musiquilla de fondo Espero que no me dé problemas con el copy, señor YouTube Esto es un gameplay, ¿eh? No andemos jodiendo, amigos Dale, dale, dale para arriba Vale, esa rampita siempre son las más complex Vale, ¿y ahora aquí qué? Por aquí, bien del parabien Ok, ok, ok Chilin, 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 chilin Rompemos el cristal Vale, llegamos bien Y aquí que se viene Supersalto, no sé a dónde ¡A un coche! ¡No, brutal! ¡Increíble! ¡No, me caigo! ¡Dale, dale, dale, dale! Quiero quedar el primero, me da igual Aunque sea con una caída ¡Eso, me sirve! ¡Espectacular! Primer puesto Muy guapo el mapa, ¿eh? Vámonos a por otro ¡Locura máxima! ¡Vale, guachos! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Que se van a adelantar los muñecos! Dale, 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 amigo, dale Estamos en el rancho fin O algo así, bro Es como que mucha hierba Mucho barro Y muchos troncos de madera Vámonos, amigos Esas rampitas son las peores, gente Ya os lo anticipo yo y os lo digo ¡Uy, que no llego! ¡No llego! ¡Vamos con la moto Rino, gente! No sé si alguno conocerá el jueguito o qué Pero es una relativamente decente, bro Dale, mi pana ¡No! ¡Uh! No pasa nada Hacemos el buen reseteo Y que no cunda el pánico ¡Pero qué hace ese pavo! ¡Flotando, hermano! ¡Ah, brutal! ¡Increíble! Tremendo jueguito ¡Tremendo jueguito! ¿Qué hay que hacer aquí? Paramos, ¿no? ¡Stop! Vale Si ves una señal de stop ¡Para! ¡Oh! Espera, espera, espera Que nos adelantan aquí los muñecos, ¿eh, gente? Vale, vale Tenemos que salir disparadísimos ahora, ¿eh? Vale Tranquilísimo Vale Ahí nos vamos que nos fuimos, bro Tremendo salto se viene la wea ¡Uh, uh, uh! ¡Brutal, gente! ¡Brutal! Es que me encantan estos juegos Nada más que por esto ¡Para, para, 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 para! Es el típico donde no tenemos que subir mucho, ¿eh? ¡The typical! Pero es que me da igual, tío, porque me lo estoy pasando como un verdadero enano, bro ¡Está bien! ¡Me sirve! ¡Vámonos a por otro! Tenemos dos, gente Torre Eiffel O Link's World Vámonos por el fácil y después nos vamos a la Torre Eiffel Venga, va Seguimos con la Rhinos ¡Ok! ¡Tremendo! Se viene ya lo complicado, gente ¡Oh, qué guapo el mapa de Halloween! ¡Brutal, gente! Tremendo Para la época en la que estamos viviendo ahora Que casi que se viene ya el Día de los Santos O el Día de todos los Santos Bro, literal, no sé cómo se dice Día de todos los Santos Día de los Santos No lo sé, bro En fin Vamos a centrarnos en la partida ¡Bua! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo la grúa esa, bro! Nada de escándalo, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es que me da igual! ¡Oh, que se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mato! Bueno, 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 bueno Dale, dale Cuerpo alante, cuerpo alante Tío, ¿por qué el de atrás va más rápido que yo, loco? ¿Tiene otro tipo de moto? ¿O cómo... Cómo furula el time? Casi toco el techo, ¿eh? También te digo ¡Súper Stringuluski! Tío, no me esperaba yo esto, ¿eh? Sinceramente De repente estar dentro de, no sé Un volcán Me mato, me mato, me mato, me mato Hombre, claro que me mato Hasta luego, crack Vamos empatados los dos, ¿eh? Literal que vamos empatadísimos Dale, dale He frenado demasiado, bro A ver, he frenado demasiado Venga, voltereta para atrás Dios, ahí sí que me está sacando de distancia Este pibardo ahora Me da igual no quedar el primero, gente Es por probar el juego Y a ver qué tal fluye De momento estoy muy contento En mi ordenador va genial Y en los vídeos no sé cómo va a funcionar Pero, en principio, guay Que probablemente me lo compre, ¿eh? Probablemente Mira la atracción aquí como de miedo, bro Brutal Y casi me rompo la cabeza Ahí otra vez en el techo Espectacular, increíble Maravillosa weada ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué no avanzo? Ah, vale, que tengo que caer al suelo Y ahora aquí Tengo que darle para atrás Y tengo que darle para adelante Y... ¡Zoo! He ganado, ¿no? He ganado, he ganado ¡Oh! No sé ni cómo he quedado Pero me sirve ¡No! ¡No! En fin, la cosa ya se puso seria Rino Torre Eiffel Francia Y me voy a cobrar Todas las venganzas Que tengo pendiente Con estos parguelones Que me están acompañando ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! Aquí sí que vamos a tener que repetir a saco ¿Eh, gente? Porque este mapa pinta de esos Stringiluskis largos, ¿eh? Dale, dale Cuerpo adelante, mi niño Vale Somos los verdaderos máquinas del enduro Dale Y de repente volamos No pasa nada Hay una rueda que da vueltas Todo correcto En esta locura de simulación de mundo Y nos vamos para atrás, ¿no? Sí Vale, vale Nos prestamos a ellos Nos prestamos a ellos Si ellos quieren Y hacemos el pinopuente también Si ellos lo creen conveniente Venga, va Chilin Tranquilísimo Volvemos a dar la vuelta, gente Ok, ¿nos tenemos que dejar caer o qué? Sí Vale, nos dejamos caer Entiendo ¡Eso! ¡Dios, qué bien me ha salido! ¡No te puedo creer! Ya está, ya está Estaba durando demasiado yo ¡Oh, cero dudas! ¡Vamos los primeros, gente! ¡Hay un equilóptero! ¿Qué pasa con el equilóptero? ¡Ya! ¡Me lo he pasado! ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? Pues lo voy a jugar otra vez Desde el principio, tío O sea, que me parece un poco ñorda, tío Sinceramente O sea, tan corto es el mapa de... Ubisoft Tenéis que hacer otra cosa en las demos, bro Me he quedado corto con esto Aunque no sé si habrá algún tipo de desafío más extra o algo No sé, no sé, no sé Pero me la quiero sacar en plan perfecto esto Aunque creo que ya antes me lo saca perfecto ¿O me he caído? Ah, esta es otra ruta la que estoy haciendo Nada, tremendo Me vuelvo loco ¡Me vuelvo craziness! ¡Tío! ¡Pero escúchame! ¡Qué pedazo de rata, no! Si apenas me da fuerza, bro Como para llegar hasta ahí Tremendo Las troleariñas del juego ¡Tremendo! Me dejo de caer No pasa nada Todo bien Lo más normal Ir marcha atrás en una moto Como si fuese un vehículo Un coche Nos vamos ¿Llegamos? Sí, sí que llegamos sufriendo muchísimo Porque el muñeco ya está como roto Pero no pasa absolutamente nada Porque estamos en Francia Y es territorio En el cual siempre vencemos Ya está Venga, hasta luego Ya te puedes ir Preciosa la demo Trials Rising Recomendable Es como el Fusions Pero con cosas nuevas Está guapo Está muy chulo Gente, me ha molado mucho ¿Vale? En fin Muchachotes Poquito más que añadir Que si te mola el tema de las motos Es un juego muy apto ¿Vale? Con lo cual Mis dieces Ubisoft Regálamelo Crack ¿Te imaginas? Sponsorízame un Trial Fusion Y me lo paso en directo Y todo Te hago todos los vídeos que tú quieras Ubisoft En fin Hasta mañana Nos vemos Borrego que no berrea No mama Hasta luego